Música Quiero ver, quiero entrar Leer a nadie te va a ser mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás A nuestra parte No hay fuerzas alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De las sensaciones Muy luego del sol Te quema de amor Te doy paz Quieres paz Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios Quieres paz Es que nunca comprenderás Tan pobre vive Esas fotos que vas a vivir Todo el miedo te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que en tu corazón Me diría de ti Te doy a 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 ti No hay plazas alrededor, no hay pociones para el amor, ¿dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol, que quema de amor. Muy lejos del sol, que quema de amor. No hay plazas alrededor, no hay pociones para el amor. Gracias por ver el video.